Fase 3 Ejercicios para realizar de pie Colóquese de pie agarrándose a la barandilla de la cama Puede modificar la altura de la cama con el mango Una vez tenga mayor estabilidad, podrá realizarlo sin agarrarse Las repeticiones por ejercicio serán mínimo 5 o 10 veces Y si es posible, realícelo 2 veces al día Flesoextensión de tobillos De forma alternativa, levante las puntas y los talones Muchas gracias por ver el video Marcha lateral. Realice desplazamientos laterales en ambos sentidos, modificando el apoyo de sus manos a lo largo de la barandilla. Cresión de rodilla. Lleve los talones hacia atrás, alternando una pierna y otra. Flexión de cadera. Sepárese un poco de la cama. A continuación, suba la rodilla hacia el pecho, alternando una pierna y otra. Marcha. Colóquese de lado junto a la cama. Cójase la barandilla con una mano y camine hacia adelante. Recuerde no arrastrar los pies. Si ya tiene estabilidad suficiente, puede realizar desplazamientos con andador, muletas o incluso sin ayudas. Recuerde no arrastrar los pies. Marcha con equilibrio. Solo si usted ya camina sin ayudas. Coloque de 7 pies y sin agarrarse. Levante alternativamente el brazo y la pierna contraria mientras camina. La pierna contraria. La pierna contraria. La pierna contraria. Las piernas.